Encantada de recibirte el día de hoy desde la ubicación de nuestro proyecto icónico en Santo Domingo, Jardines de Bellas Artes. Wow, un proyecto en el Centro Cultural del Distrito Nacional que te presenta opciones inmobiliarias de tu apartamento de 49.90 metros a 81.60 con amenidades como... Tenemos gimnasio, lobby, además algo muy importante, es Pec Premio, o sea que las macotas son bienvenidas aquí. Y es Condotel. Es Condominio Hotel. Bueno, esto es una ubicación perfecta para el amante de la cultura, los eventos y los congresos, porque estamos a pocos metros de los más importantes centros de actividades como el Teatro Nacional, el Estadio Olímpico. A pocos metros estamos en el malecón del Distrito Nacional. ¿Qué más podemos ofrecer? No obstante, es vecino de hoteles como el Catalonia, el Jaragua. Wow, 16 niveles y a partir del quinto nivel, vista al mar. Nada mejor como te presenta Noval de la mano de Hong Kong RD, Jardines de Bellas Artes. Bueno, mis amigos, Robert Sánchez TV, aquí continuamos. Bastante interesante el primer bloque con Genao. Genao, yo al final le voy a preguntar cuál es su partido, ya no tiene que decírmelo. Ya no me lo tiene que decir, pero yo al final, después, no se me va a olvidar de preguntarle cuál es tu partido. Pedro, una señora que es el editor a medida de coerción, se encuentra detenida, acusada, de participar en el asesinato de su esposo. Ella ahora se comenta de que ella tiene que ver con la entrega de cuatro millones de pesos. Así es. A un supuesto sicario. Increíble, Robert. Ella tiene cuánto, como sesenta y... Sesenta y ocho, por ahí. Sesenta y ocho años. Exactamente. No, no, pero es que a los sesenta y ocho años, ¿qué busca una gente eso? Tanta maldad de un cerebro. Sesenta y ocho años. Explíqueme, pónganos el día. Fue un caso en Santiago. Ella contactó a un sobrino para contratar unos sicarios a los fines de dar muerte a su esposo, quien venía de retirada de Estados Unidos hacia acá. O sea, ya él tenía una pensión aquí en Santo Domingo y en Estados Unidos le salió otra pensión. Conjuntamente con los bienes, ella parece... Que se quería liquidar. Se quería liquidar. Entonces, logró el objetivo. Ella, casualmente, el día que intentaron agredirlo, para que se viera más real, ella acompañaba al señor y fue hasta un poco herida, no de gravedad, pero... ¿Y el primer intento? Sí, fue un solo intento. Ah, no, no, ya. Usted se refiere, el día de los hechos... Exactamente. Ella estaba presente. Ella estaba presente. ¿Y fue con qué? ¿Disparo? ¿A balazo? Sí, disparo, exactamente. Entonces... Ok, continúe. Entonces, se conoció la medida, ya lo hablamos en el caso anterior, y en el mismo tribunal, ella fue apresada, porque faltaba que se entregara el sobrino. Él fue apresado como en febrero. ¿Sobrino de ella? De ella. Y en el interrogatorio que se le hizo, y un arqueo que se le hizo a sus cuentas, se dieron cuenta de que el muchacho había amarrado cuatro millones de pesos, y la transferencia había salido de la cuenta de la señora. De la cuenta de la señora. ¿Y eso no puede ser casualidad? No, claro que no. Al final de cuentas... Pero eso fue un elemento. Al final, las llamadas, en el propio interrogatorio, confesaron de que ella fue la autora intelectual del hecho. Pero una cosa así simple por arribita. 68 años de edad. 68 años. Es una buena edad. Pero es una edad donde ya la persona, se supone, que los niveles de ambición material van quedando en un segundo plano. Si tú te fijas, la mayoría de las personas, mientras van pasando los años, se van apegando más a vivir en paz, a la armonía, de hecho, de conectarse... Nivel de conciencia. Menos es más. O sea, cuando una mujer dispone de 4 millones de pesos, pero con esos 4 millones de pesos, tú deberías estar tranquila. Exactamente. ¿Y de cuánto se hablaba ahí? Que tenía él entre bienes y... Bueno, ya tú sabes, si una pensión en Estados Unidos más la que tenía aquí... ¿Y qué es una pensión en Estados Unidos? 2.000, 3.000 dólares. ¿Eso es cuánto? Está bien, pero cuando estamos hablando de una persona de pueblo en Santiago, que una persona maneja 200.000 de entrada fija, más los bienes que pueda tener, los bienes materiales que pueda tener... Yo creo más los bienes materiales que en la pensión misma. Y habría que ver también, o sea, qué pudo haber llevado esa señora a ese nivel de locura. O sea, estaba entretenida con alguien. O sea, qué cosas pudieron haber pasado. Ok, entonces ahora, ¿qué se espera? ¿Cuál es el próximo paso? No, ya en el caso de ella, se va a proceder a someterla a la medida de coerción y entonces se le va a conocer. ¿Y tendrían hijos a esa gente? No se sabe, no tenemos edad. No se ha explicado. ¿Pero tú sabes la vergüenza que eso para ambas familias? No, y en el caso de la señora. No, no, pero porque vamos, porque la parte, no quiero poner en pausa ni minimizar la parte del duelo, del dolor, de la pérdida. Sí, claro, claro. Pero hay un aspecto que entra también, que es la vergüenza ajena que tú dices, porque esto es una locura. No, y además las dos familias al parecer convivían. Pero me imagino que dos gente con 50 años, 40 años conviviendo. No, y que entonces también se ve el nivel de maldad, porque ella se iba a sentar en el juicio a buscar supuestamente justicia a favor de su esposo. Venga, que la última vez que supe de Padre Rogelio, él forma parte de una religión que es como una subdivisión de la Iglesia Católica. Exactamente, algo así, porque lo habían... Como que tiene como una independencia. Alguien me lo explicó en Bona, una señora que está muy inmersa en estos temas, pero ciertamente que yo no lo domino. Hay como una subdivisión de la Iglesia Católica que son como los rebeldes. Sí, sí. Están ahí, son católicos y tienen como una autonomía. El Padre Rogelio como que él forma parte de esa subdivisión. Sí, claro. Él ha sido un hombre muy apegado a algunas causas sociales. Por ejemplo, lo de Loma Miranda fue a Jason Cadenó. ¿Cuál es el tema más reciente en torno a él? Bueno, Robert, tú sabes que el Padre Rogelio ha sido una persona muy controversial. Se ha visto involucrado en aspectos políticos, incluyendo, por ejemplo, en el caso de... en el pasado proceso, en el del 20, con algunas situaciones y en este caso fue en un acto del Frente Agropecuario del PRM. Un acto del Frente Agropecuario del PRM y a él lo buscan para bendecir... Ahí está Leorado Faña, en ese Frente Agropecuario. Sí, claro. Lo buscan para bendecir el acto, Limba el Cruz y compañía. Y el hombre se destapa y dice que las inversiones en el sector agropecuario se han quedado de manera exclusiva entre los ricos. Entre los popis, los popis. Ahí mismo le dijo ahí. Sí, claro, delante de todo el mundo. Y dijo... Está bueno que le... Y mira que le ha sido conservador el padre Roelio en este gobierno... Sí, él se ha manejado... Porque razones tiene para... Oh. Razones de más. ¿Cómo así? Oh, pero hermano, pero con lo que está pasando aquí, razones de más... La política es el tema, no lo va a poner. No, no lo ha politizado. No es politizarlo. No es politizarlo. Necesita más. Es como por ejemplo... Él tiene evidencia de eso. Mira qué es lo que sucede. Por ejemplo, cuando tú ves los periodistas aquellos que siempre andaban investigando, que siempre estaba culpando, que siempre... Pero tú lo conoces. Tú lo conoces. ¿Tanta gracia Salazar? Ah, pero tú quieres nombre. No, no es que Anta gracia Salazar no hace investigación. Pero digo uno o dos. Pero vamos a mencionarte a Nuria. Vamos a mencionarte a Alicia. Todos los sábados hay un caso. Pero qué casos, ¿cuáles casos? Sí, casos. ¿Cuáles casos? ¿Y cuáles de esos casos han llegado a la justicia? Ah, bueno, porque ella... Ahí agarró a la pobre Elizabeth y agarró a la... La profesora, la psicóloga. La psicóloga, entonces así, ahí sí. Entonces, ¿y por qué? Y agarra un caso y le dedica... Cuando hay tantos problemas en República Dominicana, tú solamente casarte con un tema. Entonces tú dices que el Padre Rogelio tiene evidencia de sobra ahora. Pero claro, no el Padre Rogelio, el Ministerio Público, el pueblo. Aquí hay razones de más. Aquí hay razones de más. Pero el Padre Rogelio le mandó... Pero no tuvo manejo ahí. Porque cómo va a ser que es un acto que a ti te inviten por un asunto de concesión y de prudencia. No, pero que eso es coherencia. No, no, eso está bien. Eso es coherencia. Es igual que la iglesia. Es igual que la iglesia. Como la iglesia se dedica las siete palabras, siete sermones. Se lo dedica al gobierno. Es porque ellos quieren. Es porque quieren politizar. El sermón de las siete palabras. Si soy yo, yo no acepto. No, pero yo no voy a aceptar. No, 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 al contrario. El huevo juega en el Ibercruz. Espérate, espérate, espérate. Acúsame, acúsame, acúsame. Es que en un momento, en un momento donde los medios, óyeme, en un momento donde los medios están como están, que no, por favor, no me hagas decirlo. El escenario, óyeme, y te brindan el escenario de ese escenario. Por ejemplo, si tú me brindas este escenario a mí, ahora mismo que estamos con el problemita ese de la ley, de la ley Mordaza aquella, que tú sabes qué es lo que busca la ley Mordaza. Que eso no va, eso no va. ¿Eh? No va. Eso no va. Oh, no va. No va la ley Mordaza. No va. Y no se llama Mordaza. Entonces, bueno, la ley del TNI, vamos a decir la ley del TNI, porque al fin y al cabo, los quienes iban a ser los perjudicados son los medios alternativos, los medios de las redes. Los medios convencionales. Ah, no, no. Los medios alternativos. Los medios alternativos. ¿Por qué? Porque como están todos los otros medios, están subyugados al gobierno, hay que decirte. ¿Estás politizando el tema? No politizando el tema. No, hermano. Es que tú estás viendo, lo que está pasando no es coincidencia. O sea, que todo el mundo se una a una misma voz, eso no es coincidencia. Aquí no hay voces disidentes. Es cambiando la democracia que están. Aquí no hay voces disidentes ahora mismo. Pocas, pocas. Dijo. Ricardo Nieves, por ejemplo, es fuego que manda. sí. Bueno, pero. Los otros días. ¿O no? Ricardo Nieves es un tipo consciente. Los otros dicen un pronunciamiento porque los perremeístas o los gobiernistas son muy sensibles a la hora de que alguien lo critique. Y eso no significa de que tú pertenezcas a uno o a tal partido, sino que la realidad es la realidad. Y con el asunto de los fondos de los partidos políticos, Ricardo Nieves le dijo, pero ven acá, ¿y cuál es el con M problema? Pero que si están ganados. Dale los cuartos. Porque tus maniatas, a la oposición, tú estás ganado, dale el dinero. Hizo una crítica muy fuerte, Ricardo Nieves, muy objetivo. Ven acá, hablando de Nieves, que aparte de abogado y periodista, él es médico. Médico también. claro. Nieves es uno de los tipos que a nivel académico está por encima del promedio. Pues mi profesor es maestría de ética. Oye, Cogí el examen en la Z101. Tiene un cerebro amueblado. A nivel académico, Ricardo Nieves está por encima del promedio. En el área médica, aquí los temas de mala práctica médica. Y por eso está compelido, por su nivel está compelido, a mantener, a mantenerse cerca del patriotismo dominicano. Oh, pero claro. A nivel de, en el área médica, aquí los temas de mala práctica, y que a veces se pierden vidas y eso, ¿tienen algún tipo de, hay algún tipo de consecuencias reales, en términos legales, de que se ha condenado, por ejemplo, un centro médico, una clínica, una jurisprudencia, sería eso. Esta semana, ha sido algo muy impactante, lo que ha ocurrido en el sector salud. Y es que, por ejemplo, en el caso de Corazones Unidos, hubo dos sentencias en contra, por mala práctica médica, una con relación a una operación de la vista, y el otro, una operación del corazón, en la cual le dejaron una gas a la persona. Esa persona tuvo que intervenirse en Estados Unidos, entre las dos demandas, condenaron a Corazones Unidos, alrededor de 7 millones de pesos, 6 millones y tanto. Pero, Pero es una multa, indemnización, No, una indemnización, hay que pagarla. Hay que pagarle, claro, por supuesto. Y, por ejemplo, en el caso de, el NEI Arias Lora, hubo una decisión, del, tribunal superior administrativo, y esa decisión, fue recurrida, ante la suprema corte de justicia, y la suprema corte de justicia, en esta semana, condenó, o en estos, por mala práctica médica, al momento de realizar una amputación, a una persona, que tuvo un accidente, en el año 2016, 2018, en ese lazo de tiempo, él fue intervenido dos veces, en ese hospital, y al final de cuentas, la persona, eh, obtuvo una bacteria, adquirió una bacteria, en ese proceso, y fue condenada a la clínica, al pago de 10 millones de pesos. Pero el NEI Arias, no es públicos. Sí, claro. ¿Quién va a pagar eso? Entonces, el Estado. El Estado. ¿Cuál Estado? Este Estado. Claro, claro, hay algo que se llama, la responsabilidad, la responsabilidad patrimonial, el Estado, es responsable, por los daños, que puede causar a terceros, tanto los funcionarios, como el propio Estado, como tal. Y dicho sea de paso, quizás tú vas a decir, que yo lo voy a politizar. Ah, no, no, que es raro. Pero, el director, dice que fue en el gobierno pasado. Pero, pero no, pero el director, no lo acabo de decir, Pedro, que eso, pero Pedro lo dijo, en el 2016, pero es verdad, el caso, el origen de. Me aculpa, o sea, ya está culpando, porque ahí sí es bueno el gobierno, de culpar a las autoridades de atrás. No, 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 perdón, porque lo primero es decir, fue en tal año esto. Sí, pero el origen, ya en el caso de, por ejemplo, esa sentencia de la Suprema, esa representación legal, quien la determinó, fue la gestión actual. Pero, pero no se puede politizar. Ahora creo que no hace más de un año, que en la maternidad de los Minas, San Lorenzo de los Minas, murieron ahí, creo que 14 niños. claro. En el lazo de, qué sé yo, días, pocos días. Y eso quedó en nada. Y fue destituido el ministro, no. El director. Ah, el director, no el ministro de educación. El de salud, el director, recuérdate que. Y ahí no hubo mayores consecuencias. No hubo mayores consecuencias, el doctor Alberto Fiallo. ¿En qué gobierno fue eso? En el de PRM fue ahora. PRM, sí, actual. ¿Tieneslo ahí? Actual. ¿Tienes esa memoria clarita? Lo que pasó fue que. ¿A politizarlo? Me fui, que hubo otro, recuérdate que hubo otro en Enrique Cabral. Sí, claro. Y una diferencia, Robert, por ejemplo, en el caso del asunto de Corazones Unidos, eso es un proceso civil. Y ese proceso civil, la competencia le corresponde al tribunal de primera instancia, o sea, a la Cámara Civil y Comercial. En el caso de lo que fue lo del NEI Areal Horas, esa competencia le corresponde al Tribunal Superior Administrativo, porque tiene que ver una demanda contra el Estado. Entonces ya esa decisión fue a la Suprema Corte de Justicia. Si ellos no la recurren, tienen la opción de ir al Tribunal Constitucional. Si no, entonces tiene que ser. Venga acá, Pedro, esta pregunta es para usted y para Genao. Me responden los dos. Cuando tú tienes, por ejemplo, a final de mes, ¿en qué tú gastas más dinero? O sea, por ejemplo, tú tienes gastos personales. Sí. Combustible, pago de comunicación, ropa, vida social. Combustible. ¿Y los tuyos van más o menos por ahí? Sí. Ok. ¿En qué gastan los chinos los cuartos? Los chinos. Porque los chinos, es que la comunidad china y República Dominicana, lo primero que hay que decir es que son gente muy disciplinada y extremadamente trabajadora, ¿sí o no? Y no se ven en las claras. No se ven en las calles, o sea, no consumen como en los comercios locales. Para tú ver un chino, tiene que ir al negocio de él. Ah, bien, pero entonces, ¿de dónde ellos visten? ¿Dónde esa gente come en el mismo negocio de ellos? Sí. Duermen ahí mismo. O sea, ellos no, ¿duermen ahí? Sí, eso me lo dijo un dueño de una cabaña, ¿cierto? Pero no, pero los chinos no dinamizan el entorno de ellos mismos. No, ellos duermen ahí, los empleados duermen ahí. Eso me lo dijo un dueño de una cabaña, hace un tiempo, con relación a la competencia de desleal. Pero ellos deben vivir en algún sitio. Sí, claro, no, la mayoría. Generalmente la mayoría. Duermen, duermen en el propio negocio, la mayoría. Y ellos sí son buenos apostando, porque ellos, todos los niños prueban la suerte todos los días. Y por eso es que se ve y se dice que los chinos, hay veces que tú amaneces, que tú eres un empleado, y si la suerte te acompañó, cuando viene a ver, el dueño trabaja para ti el otro día en el negocio, porque apuesta mucho. Apuesta mucho. Apuesta mucho. Apuesta mucho. Entonces, su escape es básicamente. Ellos tienen su vida social entre ellos. Lo que pasa es que ellos no, es difícil la mezcolanza. Pero existirá algún casino, por ejemplo, para chinos aquí. O ellos van a cualquiera. Ellos mismos sitios, su mismo restaurante. Y ellos van a cualquiera. Y van también, lógico, tú lo ves ya a los chinos, principalmente los que visitan el país, tú lo ves en los otros. Pero yo creo, Robert, que en el próximo bloque tenemos que ampliar sobre algo de los chinos que hay por ahí. no, no, pero vamos a debatirlo ya en este bloque. Vamos a debatirlo en este bloque. Y es que están acusando a los chinos de evasión de impuestos. Así es. De algunos temas. Una defraudación tributaria por alrededor de 4 mil millones. Pero ¿y eso? Pero como 4 mil millones se escapan y usted que es un infeliz y yo otro y José que es otro, tenemos que pagar un anticipo. Claro. Están encima de nosotros. Tú tienes que ser proveedor del Estado. No. Yo tengo ahí un servicio que le ofrecí a la oficina de la Defensoría del Pueblo, un servicio de animación de una fiesta navideña. Yo fui el animador. Eso fue a principios de diciembre. Señor, íbamos rumbo a mayo. Y yo tengo que tener proveedor del Estado, que se yo, que es mil baños. Y óyeme bien, y si son 10 pesos, ¿tú sabes cuánto vienen quedándome si son 10 pesos? Tres pesos. Así es. Sin embargo, los chinos se llevan 4 mil millones de pesos. Pero ¿y cómo? ¿4 mil millones de pesos no? En desmedro. Ante los ojos de aquí. Ante los ojos de aquí. Óyeme, eso va en desmedro de todas esas personas que tú dices que pagan los impuestos. Porque esos chinos de los empresarios dominicanos. De los mercancías. Por ejemplo, yo tengo un amigo ahí, no voy a mencionar el nombre. Habíamos tratado el tema. Venden ahí en caje y cosas en la José Martín. Óyeme, y se estaban quejando de precisamente la competencia desleal. ¿Cómo tú me dices a mí que yo pago todos mis impuestos? Entonces esos chinos están entrando mercancías, no pagan impuestos y de verdad que que no se sentían conformes. Sin embargo, ahora ya con con estas medidas por lo menos dicen a no, bueno, vamos, por lo menos que nos pongan a competir. Genao, pero reconoce. ¿Cuál va a ser la sanción? ¿Qué va a pasar? Reconocer. No, lo clausularon el negocio. Lo clausularon el negocio. Crésimen de consecuencia. Claro, clausulado el negocio y entonces se procede con los bienes así como también acciones desde el punto de vista penal. No, hermano, es que se maneja demasiado dinero y tal vez no son empresas que tienen un día ni dos días, son empresas que manejan un volumen porque fue a través de las investigaciones que realizó la DGI conjuntamente con la Dirección General de Aduana. Concluimos este bloque. Quédese conectado al canal, active la campanita, comparta el contenido. Genao, ¿cuáles son tus redes sociales? jsp925 arroba hotmail, eso es en hotmail. Tenemos Instagram josegenao, jjenao y la otra es... ¿Y en Twitter? No, el Twitter josegenao, arroba josegenao. ¿Tú lo usas en Twitter? Tuiteo. ¿Habla con Pedro que él no tiene Twitter? De vez en cuando. ¿Un tipo joven no tiene Twitter? A mí me puso en eso fue Miguel Ortega, que tú no tienes Twitter, espérate, y me abrió el Twitter y lo puso. Ahora Miguel, veo que va a quedar ronco. Ey, 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 ey. Va a quedar ronco y perdido. Pero no reconoció jenao ese gran trabajo que hizo el gobierno con eso de clausurar negocio por falta de pagar impuestos. Seguimos analizando con jenao más temas. Seguimos ahora.